Música La vaquilla se nos fue con el toro sementa La vaquilla se nos fue con el toro sementa Era una vaquilla pinta y la llave de guerra Era una vaquilla pinta y la llave de guerra La vaquilla se nos fue Música Con visión y anima no me hago el pasacorda Con visión y anima no me hago el pasacorda Mi papá no te se dio cuenta porque no me he ido a llorar Mi papá no te se dio cuenta porque no me he ido a llorar La vaquilla se nos fue Música